Saludos y muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, nos encontramos desde la colonia Altavista, desde el cruce de las calles Cadmio y Amapola, y es que hace unos minutos en este lugar fue ejecutado un elemento de la Fiscalía de Distrito Zona Norte. Todo el poniente de la ciudad en estos momentos está llevando a cabo una fuerte movilización de autoridades de los tres niveles de gobierno en busca de los presuntos responsables. Les repito hasta el momento, es un agente de la Fiscalía de Distrito ejecutado aquí en el cruce donde nos encontramos nosotros. Está todo el poniente de la ciudad, sitiado literalmente por municipales, estatales y ministeriales, apoyados por Guardia Nacional y Ejército Mexicano, tras darse este lamentable hecho. Les repito, es Cadmio, Amapolas, en Colonia Altavista, justo a espaldas del ESMAR, que lleva el mismo nombre, donde pues un elemento ministerial fue ejecutado. Según los que dicen vecinos, lo que relatan es que se escucharon varias detonaciones de armas de fuego aquí cerca del lugar, se escuchó una intensa balacera, se da el aviso, se pide apoyo a través del Radio Matra y al momento de llegar los agentes, pues desafortunadamente ya no hubo nada que hacer, ya el agente no contaba con signos vitales. Les repito, es Amapolas, Cadmio, a Colonia Altavista, un agente ministerial ejecutado.